Hola, estamos en Corea. Estamos con el programa Coreano para Turismo. Aquí aprenderemos hoy también palabras y frases que serán necesarias en su viaje por Corea. Y como siempre, estamos aquí para mostrarles y enseñarles la cultura de Corea. Añadme hoy, Enok y Mirá. Enok, toma, te he traído un regalo. Son la cuchara y los palillos de plata. ¿No son hermosos? ¡Wow! Pero estos palillos son preciosos. Los palillos se utilizan mucho en la mesa tradicional coreana. La cuchara de plata viene siendo utilizada desde hace mucho tiempo porque ayudan a mantener la buena salud, puesto que la plata reacciona ante sustancias tóxicas cambiando de color. Bueno, entonces hoy hablaremos sobre el encanto de los coreanos dentro de la cultura tradicional de Corea. Bueno, entonces, ¿qué tal si iniciamos viendo los lugares preferidos de los coreanos para divertirse? Ana, ¿qué tal si empezamos con el Durebang o karaoke? Así es. Pero vamos a ver primero el diálogo que tenemos preparado. Norebang es la palabra en coreano y karaoke es en japonés. A los coreanos les gusta mucho ir a los Norebang porque es un lugar perfecto para amenizar con la gente y acercarse más entre ellos. Es cierto. En el Norebang no es necesario tener una conversación, o sea, mantener un diálogo teniendo problemas en el idioma. Es un lugar perfecto para hacer nuevos amigos. Sería bueno experimentar una nueva cultura de diversión, ¿verdad? Así es. Entonces, veamos ahora una por una las frases que aprenderemos. ¿Bang, 있어요? ¿Bang, 있어요? Hay salones disponibles. O también se puede usar para preguntar si hay habitaciones de alojamiento, o también salones de DVD, DVD-Bang, salones de video, video-bang. A esto le preguntarán, ¿Miót 분이세요? ¿Cuántos son? ¿Miót 분이세요? ¿Miót 분이세요? ¿Cuántas personas son? Aquí el 분 es para nombrar a las personas pero con más respeto. A esta pregunta necesitarán responder, ¿Cuántas personas son? Es muy importante que recuerden que cuando se nombra a sí mismo o en un grupo donde se incluye a sí mismo, no se dice 분, sino 명. Por ejemplo, 두 명인데요. 두 명요. 두 명인데요. 두 명요. Y ahora veremos cómo contar las personas. ¿Se acuerdan los números que hemos aprendido? Colocar solo el número. Y después, 명. Veamos ahora. 한 명. 한 명인데요. Dos personas. 두 명. 두 명인데요. Tres. 세 명. 세 명인데요. Ahora cuatro. 네 명. 네 명인데요. Cinco. 다섯 명. 다섯 명인데요. ¿Qué tal les ha parecido? No es muy difícil contar a las personas, ¿verdad? 저기요. Temporin 좀 주세요. 잠깐만 기다려 주세요. ¿Se acuerdan que para pedir un favor usábamos la frase 해주세요? Lo vamos a repasar. 기다�ida es esperar. Y 주세요, para pedir un favor. La unión de estas dos palabras. 기다려 주세요. Espere por favor. 저기요. 10분만 더 주세요. 5분만 기다려 주세요. 5분만 기다려 주세요. Si a la frase 기다려 주세요 le coloco el tiempo delante, quiere decir espere por x tiempo, por favor. Y la palabra man tiene el sentido de tan solo, límite de tiempo. Si decimos, 5분만 기다려 주세요, significa espere tan solo 5 minutos, no más de 5 minutos. O sea, un momento. 5분만 기다려 주세요. Y como los coreanos son tan generosos, si les piden horas extra, se les concederán sin dudar. 아, 도와주세요. 이거 좀 바꿔주세요. 네. Cuando necesitan ayuda, delante de 주세요, lo colocan el verbo. 돕다, ayudar. 도와주세요. 도와주세요. Y se acuerda también que aprendimos el verbo cambiar, 바꾸라. 이거 좀 바꿀 수 있어요? Cambiar, 바꾸라. 바꿔주세요. 도와주세요. La unidad para contar personas, 명, y 분 para hacerlo de forma más cortes. Pero 분 también significa minutos. Es importante no confundirse. Y algo muy importante, para contar los minutos no usamos los números cuantitativos. No es 5분 para 5 minutos, sino se dice 5분, 10 minutos, 10분. Wow, es mucho lo que aprendimos hoy. ¿Qué tal si lo repasamos? Les quedó claro la pronunciación, ¿no? No se olviden de no confundirse cuando dicen 분 en el momento de contar personas o para decir minutos. En Corea, una palabra puede tener varios significados. O sea que muchos extranjeros que aprenden el coreano tienen dificultades al principio. Es cierto, cuando se empieza a estudiar una nueva lengua, es muy importante escuchar mucho, practicar frecuentemente y hablarlo todos los días si es posible. Y un día se darán cuenta que han aprendido mucho. Así es. Aunque sea difícil, no se den por vencido porque estamos aquí para ayudarles. Aunque sea un poco difícil al principio, verán que el idioma coreano es muy, muy interesante. Ahora ha llegado el momento de ver otros aspectos de la cultura coreana. ¡Es Corea Plus! ¡Wow! Estamos en la costa oeste de Corea. Vamos a ver los manglares de Corea. Corea tiene los tres lados que le dan al mar y cada una tiene su característica. En la costa oeste se forman los manglares cuando baja la marea. En Muchangpo, en la ciudad de Porion, se celebra el festival de lodo en el mes de julio. Allí podrán disfrutar de los masajes de lodo. Este manglar purifica sustancias contaminadas y también en este sobreviven un tercio de las especies que están en peligro de extinción. El manglar de Corea es un hogar para los pescadores. Un lugar hermoso para que los turistas puedan aprender y conocer la naturaleza. ¡Sí! ¡Esmeralda! ¡Amorantura! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta mi canción? ¡Wow! ¡Sabía! ¡Me encanta! Para eso es un cantante de rock. Si cantas con tanto entusiasmo, quemarás muchas calorías y se te irá todo el estrés. No se olviden que Corea les está esperando con los brazos abiertos y con mucha diversión. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¡Yau! ¡Suscríbete al canal!